Son las dos de la tarde con ocho minutos, vamos a la charla esta tarde aquí en el estudio alterno de Ahora Noticias y recibo con muchísimo gusto a Mónica Pacheco Luna, quien es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distritural 02 del Instituto Nacional Electoral. Ella nos va a platicar acerca de la ampliación de horarios en módulos del INE. ¿Cómo está? Qué gusto recibirla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por el espacio. Gracias por visitarnos, gracias ahora que nos acompaña aquí en nuestra feria Tlaxcala 2019. Sí, ¿verdad? Un poquito de calor. Un poquito. ¿Por qué no nos platica de esta ampliación de los módulos? Claro que sí. Pues recordarle a la ciudadanía que a partir del primero de septiembre y hasta el 15 de diciembre nuestros horarios se ampliaron, sobre todo en el módulo que está en el centro de Tlaxcala, el que está en la calle Diego Muñoz Camargo. Les recordamos que el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado y el domingo de 9 a 1. Esta oportunidad de trabajar, incluso los domingos, únicamente es hasta el 15 de diciembre. Después volveremos a los horarios normales a trabajar únicamente hasta el sábado. El otro horario que se amplió es en Calpulalpan. En Calpulalpan tenemos un doble turno ya, o sea que está trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y el sábado de 9 a 1. Entonces, estas son ampliaciones importantes porque a pesar de tener este espacio, pues no tenemos yendo los módulos y eso es una mala señal, Mario. Eso significa entonces que la gente, los electores, vamos, los ciudadanos, no están acudiendo a los módulos a aprovechar estos días, estos momentos en donde pues es una buena oportunidad para renovar, para cambio de domicilio, para tramitar una credencial de elector, en fin, para todos los trámites que hay. Así es, para inscribirse, para reincorporarse a aquellas credenciales que ya perdieron vigencia, como la 2019 de la que platicábamos hace un momento, todavía tenemos más de 20 mil credenciales circulando en la entidad. Esto quiere decir que para enero tendremos una gran cantidad de gente a disgusto con las instituciones porque no le van a recibir su credencial para votar si tiene terminación 2019. Entonces, la invitación es que acudan a los módulos de atención ciudadana en este tiempo para que en enero no tengan ninguna dificultad. Perfecto, entonces, nuevamente la invitación a usted que nos ve y nos escucha esta tarde a que vaya al módulo correspondiente o más cercano del INE y pueda tramitar, bueno, hacer diferentes trámites relacionadas con esta credencial de elector. Así es. Rápidamente, algunos de los módulos o direcciones de los módulos, digamos que más recurrentes para la ciudadanía. Claro que sí, principalmente los módulos fijos que se encuentran en Apisaco, en la calle Avenida Chicotenca, número 2212, en Guamantla, les recortamos que está en la calle Hidalgo Poniente, número 205, en el centro de Tlaxcala, que es el de Diego Muñoz Camargo, número 28, en la calle Ayuntamiento, en San Pablo del Monte, al interior de la Casa de la Cultura, en la calle Hidalgo Oriente, número 20B, en Zacatelco, y en Calpulalpan, en la calle Independencia, número 6. También, pues, recordarles a dónde pueden llamar, si es que... Claro, claro, claro. Sí, tenemos el, recordemos que el 804-33-2000 es el número telefónico al cual puede llamar para obtener información. También puede llamar al 246-46-259-90, ¿sí? O entrar en nuestra página pública www.ine.mx. En estos lugares usted podrá saber dónde están los módulos itinerantes del INE, los que están por distintos municipios y en qué fecha estarán. También saber si puede hacer una cita programada a usted que trabaja, que cuida a un enfermo, que no tiene oportunidad de ir en un horario común, puede llamar por teléfono, hacer una cita y no hacer ninguna fila ni esperar. Entonces, recordarles esto, también lo pueden hacer, pueden hacer esta cita a través de Facebook, en INE Tlaxcala o de Twitter, arroba INE-Tlaxcala. Perfecto. Agradezco la visita esta tarde de Mónica Pacheco Luna, vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Gracias, Mario, por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.